Gracias señor presidente, lo escuchaba a todos muy atentamente y en muchas cosas y prácticamente en todas coincidimos, en el gran trabajo institucional que se pudo llegar a hacer en estos dos años, gracias al cariño y a las guías que tenemos dentro del Senado, pero también mucho tiene que ver lo que cada uno aporta en términos personales. Yo le escuchaba a Jorge decir que es su séptima vez que le toca tener este tipo de situaciones. Para mí es la primera, me sorprendo, me sorprendí en algunas despedidas, el gran afecto y el cariño que por ahí entre pares se construye. Algunos decían se va mi mami, otros son mis hermanos, somos una familia y yo creo que eso se va formando con el tiempo por la gran calidad de personas que cada uno, hoy los seis que se están yendo son de lo que dieron, como senadores defendiendo los intereses de su departamento, pero también ese gran aporte personal, esa solidaridad, esa predisposición a dialogar, a discutir, a buscar consensos, a pensar en una provincia en desarrollo, una provincia con futuro, y que son las cosas que nos fueron uniendo y en las cuales fuimos coincidiendo y después se da esto, lo de creer o querer formar una gran familia. Yo en lo personal desearle éxitos en algunos momentos que ahora que son de despedida, de cambios, tenemos mucha temblanza, mucha paciencia, creemos que las personas que tenemos ese trabajo social, esa vocación de servicio, siempre vamos a estar dispuestos para sumar, para acompañar y buscar soluciones o satisfacer necesidades de lo que menos tienen, la verdad que el Senado hoy como institución pierde a seis personas hermosas, cada uno con su diferencia, pero perdemos a seis personas, esto no quiere decir que los senadores que por ahí les toca ingresar en su lugar, no lo sean, pero hoy nosotros sentimos y valoramos que estamos perdiendo grandes compañeros, grandes personas, muy buenos legisladores. A mí en estos dos años me ha tocado escuchar y aprender mucho de cada uno de ustedes. Ojalá que en el camino de la vida nos pueda volver a encontrar siendo nuevamente compañeros en alguna otra institución, trabajando juntos por la gente. Y la verdad que me queda en mí un aprecio importante por cada uno de ustedes. Éxitos, templanza, paciencia, que comience un nuevo camino. Gracias.